Faltar mover Son tres juntas, son tres juntas, ¿qué dicen? Una entrada por persona El tiempo es un minuto Por cada persona Vila, vila DJ Empieza con la derecha Vila, vila Vila, vila Vila, vila Vila, vila 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No lo puedo ir! ¡Die! ¡Aplausos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pasá pa' un aplauso!